Bueno, vamos con una nota que realizábamos hace unos días con Belboda en Cariló respecto de la presentación del quinteto Astor Piazzolla. Para que tengan una idea, el quinteto Astor Piazzolla está dirigido por el bandoneonista Pablo Mainetti nominado a los Latin Grammy, o sea, un tipo grosso y además nos contaba en la nota y lo va a contar él también, tiene presentaciones en Japón, en Estados Unidos, para este año, en Canadá, en todos lados, llevando el tango del gran maestro Astor Piazzolla. Pero si te parece, vamos a la nota y disfrutamos un poquito más. Vamos entonces. Bueno, nos encontramos con Pablo Mainetti. Pablo, estamos con un nominado a los Grammys latinoamericanos, nada más y nada menos, aquí en nuestro bosque. Pablo, qué placer que estés aquí nuevamente. ¿Cuántos años ya hace que viene en Macariló? Mira, ya hace tres años, sí, porque fue el 2021 el primero, 2022 y 2023, así que ya somos parte del paisaje, ya estamos... Me encanta, somos de la familia. Exacto, ya formamos parte del tejido. Así que encantadísimo de estar acá tocando la música de Astor Piazzolla, con el quinteto Astor Piazzolla, es un quinteto que le rinde homenaje a la figura del maestro, el primer concierto que hicimos aquí fue por los 100 años de su nacimiento. Y bueno, evidentemente nos hemos sentido todos tan bien que se repite, así que felices de estar acá tocando. ¿Qué sintieron de tocar en el medio del bosque? ¿Lo habían hecho alguna vez? ¿Se sintió distinto? Mirá, los conciertos en Italia, por lo general, en verano son al aire libre y son en paisajes parecidos, pero nunca tan bellos como esto, y aparte esto es nuestro, o sea que realmente es uno de los paisajes más hermosos de este país, y eso que tiene muchos y muy lindos, así que encantadísimos de tocar, de volver y de estar en casa haciendo esta música. ¡Ay, qué honor! Olo, ¿para dónde siguen? Porque ustedes tienen gira por el mundo, van por el mundo. ¿Para dónde se sigue? Mira, en marzo tenemos una gira de siete conciertos por Australia, y ese es nuestro inmediato. Después volvemos y tenemos Brasil, Estados Unidos, un poco de Europa, y se empieza a presentar el disco que grabamos el año pasado, se llama Operación Tango, así que creo que hay un concierto en el CSK, me tendré que fijar, y después, bueno, por aquí y por allí. Y por aquí, por Argentina, ¿La Costa es el único lugar? ¿Es en Cariló? ¿O van a ser algunos más? No, no, ahora no hay planeado hacer nada. El año pasado tocamos en el Teatro Colón, y sí, en el Colón, en el Colón fue el concierto del año pasado, y en el Centro Cultural Borges. Así que espero que este año haya... había un CSK, había un Centro Cultural Kirchner, para presentar este disco. Así que también, porque es lindo dar vueltas por el mundo, pero también está bueno tocar en casa, ¿no? Para tocar para los compatriotas. Claro que sí. Contanos cuándo arrancó este quinteto, en qué época, cómo lo van viviendo, son siempre los mismos los que estaban, van cambiando. Mirá, este quinteto arrancó hace años, hace muchos años. Obviamente siempre hay cambios, siempre hay modificaciones, idas, vueltas, cosas. Pero lo que nos une a todos es un gran amor por la música de Piazzolla, que en realidad Piazzolla no solo es un gran músico argentino, sino que ya se ha convertido en uno de los clásicos, y tocar su música es como tocar la música de Beethoven, Bach, Debussy, Travinsky. Ya entró en ese cuadro de esa gente. O sea que tocar esa música es como cuando vas a escuchar a una orquesta sinfónica o a un grupo de cámara tocando, no sé yo, tocando Júbert, por ejemplo, y decís, bueno, y Piazzolla está acá ahí, es uno más de ellos. Así que entró en el bronce, el bronce del mundo. O sea que felices de poder tocar su música. Es hermoso lo que hacen, última que te consulto, pero esta es de chisme porque nos encanta. A ver. Vos tocas el bandoñón. Sí. ¿Te vas con tu bandoñón por el mundo? ¿Lo llevas? Sí, claro. ¿Siempre tu bandoñón? Sí, sí. ¿Ustedes van con un piano de cola? ¿Cómo hacen con el piano de cola? No, los pianos están en los teatros. No, los pianos están en los teatros. Por lo general los teatros tienen dos o tres muy buenos pianos, así el pianista siempre elige cuál es. ¿Pero acá lo trajeron? Acá se alquiló un piano para tocar aquí en el mundo. Yo sé que el primer año lo trajeron en un transporte que quedé como media alucinada con eso. Y se trajeron el piano de cola. Por eso pregunté, porque bueno, el bandoñón se lleva, pero el piano, ¿qué hacemos? No, los pianos, en estos casos donde evidentemente un golf no es un lugar donde haya un piano, puede haberlo, ¿por qué no? Sí, pero bueno. Pero bueno, si no, se alquila. Se alquila un piano bárbaro, alquilaron, así que estamos re cómodos con eso también. Ay, bueno, qué honor, vamos a estar viendo entonces tu concierto ahora en un ratito. Muchísimas gracias, un honor tenernos otra vez y ojalá que se repita todos los años acá en Nuestro Bosque Escantado. Están siempre, siempre son bienvenidos. Muchísimas gracias, un gustazo para nosotros. Muy amable. Bueno, ahí estaba Belboda, nuestra corresponsal en Cariló, todo famoso, todo artista que pasa por Cariló, pasa por los micrófonos de Belboda, por los micrófonos de Pinamar TV y Cariló Digital. Desde la capital del aire puro, seguimos escuchando la 98.9 Verano Coast.